El cuadro de Polonia en su mejor hombre tiene penal. Desde la época de Boniek no había un polaco de semejante magnitud y se prepara Robert, que dejó al Bayern para irse al Barcelona, que mete el suspiro y que sabe que aquí puede aclarar la situación. François se quiera ser el héroe una vez más vestido con la camiseta de la selección. Robert contra François. Notable, sobresaliente, ahí está Ochoa, atacando abajo, contra la izquierda, tirándose contra el palo zurdo y termina sacando la pelota contra Robert Lewandowski. Amigos de YouTube, Facebook y Twitchinguito Live, puede llegar el primero de la selección polaca. Robert Lewandowski coge carrerilla, mira al cielo, coge aire, resopla, mira a un lado, Ochoa salta, Ochoa, Lewandowski, Ochoa, Lewandowski, pita el árbitro, a la izquierda. ¡Bien, Ochoa! ¡Vamos! ¡Hay rechace! ¡Rechace de nuevo! ¡Despeja la selección mexicana! ¡No! ¡Bien, Ochoa! ¡No lo consigue de momento! ¡No ha parado Ochoa, ha fallado Lewandowski el penalti! ¡Madre mía, vaya! Si viene Lewandowski, va a cobrar con pie a la derecha, atento el mismo Ochoa. El árbitro no autoriza, simplemente observa que no hay inmoción. Ahora se autoriza, toma carreras, sobre Lewandowski, señoras y señores, puede venir el primero del partido, se viene Polonia, Lewandowski, penebre, es impacto. ¡Sombo a Memo! ¡Sombo a Memo! ¡Sombo a Memo, Sombo a Memo Ochoa! ¡El balón en el área! ¡Atención! ¡Sigue flotando la brota! ¡Aguien la 16.50! ¡Aquien la tiene a rechazar nadie! ¡Sigue apurando otra vez el equipo! No quiere ni mirar a Demo Ochoa, ¿eh? Ahí está mirando hacia el suelo, ha colocado con Memo. El balón en el lugar reglamentario, todo esto, está pasando en los primeros minutos. Máxima tensión. Se contiene el nerviosismo en el 9-7-4. Va Lewandowski contra Ochoa. 12 minutos. Lewandowski para Polonia. Ahí va Robert, va Lewandowski. ¡Tapó Ochoa! ¡Rebote Ochoa! ¡El Memo sensacional! Ochoa y ahora la busca desesperado. Ochoa, el héroe de México, el Memo, Guisermo Ochoa. Penalty. And it's safe by Ochoa. And the rebound can't be turned in now. And Mexico almost get it away. Huge, huge cheers from the Mexico contingent inside Stadium 9-7-4. Suspira porque sabe que es un momento importantísimo para el equipo polaco. Prepara Lewandowski. Se mueve en la línea Memo. Brinca Memo, que es un buen detenedor. Va de lado Lewandowski para punta a fuego. Ochoa, Ochoa, Ochoa. Memo, Memo, Memo. Enorme en el fondo. Viendo decir a Sosvaldo. Aparece. ¡Vamos, Ochoa! No, qué tajadón de Memo, con qué personalidad el Cinco Compas. No, qué tajadón de Memo. Gracias por ver el video.